Está la máquina de Javier Roy, está Lucho Franchi, el piloto rectificado de Salverde, Iconico Palma y Claudio Roth. Allá está Caputo, ahí está la máquina de Frilo, piloto se concentra en el relator, también la galona. Con alores neumático, distribuidor oficial, Pirelli. Se fue Franchi adelante, pero le acelera el ruso Roth por afuera. ¡Oh, cómo! Salió Franchi de la dos, una estampida en la recta, así de carmarca el rumbo, la diferencia. No largó bien la máquina de Roy que se levantó, entonces marca el rumbo. ¡Oh, vuela, vuela, déjenlo que vuela! Franchi pasa, ahí va, atento con el Fetty Caputo, que ahora lo busca. ¡Ah, qué bien! Le tiró el auto a Roy, el Fetty. Ahí está tirándole el piloto, se entra en el Bahía, en la recta, así de carro, pasa. ¡Oh, y ven a Roy! En una tremenda maniobra. Acá el que vuela y pasa es la máquina siempre. El piloto de Médanos de Franchi que está en la dos, el ruso está en la uno. Se escapa, los mata, los devuele Franchi. ¡Que vuela, vuela, vuela! ¡Es que vuela, en la punta de la carrera para comprar otra vuelta! SIDECAR en repuestos, stock, servicio y trayectoria. Pasó Rob, pasó Caputo, ahí va Roy, ahí va Nico Palma. Está cerrando la máquina de Fritz, el puntero en la tres, el puntero en la cuatro, viene con todo el de Médanos para entrar en la última vuelta de carrera. ¡Color Shop, le damos color a tu vida de tus cinco sucursales! Está en la 1, está en la curva 2 Va a la recta Sinecar Una recta de ventaja, le sacó a Rob Tremendo, viene en la 3 Viene en la curva, color shot, es la recta Cody, va a ganar, ganó Ganó, lo mató Los demolió, los destruyó Álvarez Neumáticos Álvarez Neumáticos